Muy buenos días, hoy les voy a estar comentando sobre el tratamiento cardioprotector de un paciente renal crónico. Comenzamos, el primer criterio es manejar bien las cifras tensionales de mi paciente. Debemos de controlar a mi paciente con algún antihipertensivo, preferiblemente si era un IECA o un ARA2, para tener cifras tensionales por debajo de 130 con 80. El segundo pilar importante es el control proteico. Primero, asegurarnos que los niveles de proteína en orina estén controlados, no haya una pérdida, no haya una proteinuria importante. El tercer criterio es la proteína de la cifras tensionales de mi paciente. El paciente tiene compromiso con su proteína de la cifras tensional de los telones, por tanto, que tiene sodio y agua. Por tanto, restringamos los niveles de sal para evitar el edén y la congestión del paciente. Cuarto momento, vamos a ponerle tratamiento antiagregante plaquetario para evitar los fenómenos trombóticos. Quinto momento, quinto punto, vamos a corregir la hemoglobina, la anemia en caso de que exista. Tenemos que mantener hemoglobinas entre 11 y 12 gramos de silitro. Nunca por debajo de 11 ni nunca por encima de 12. Tenemos que verlo. Próximo criterio, tratamiento con terapias antilipíricas. Tenemos que garantizar que la LDL esté por debajo de 100. Próximo, evitar fumar y evitar el alcohol y controlar el peso. Estos criterios son muy importantes si queremos proteger a nuestro paciente general de comunicaciones cardiovasculares. No las olviden. Tengan bonita mañana de martes. Chao.